Y te pueden dar una mano como para atender a tu perro, pero fundamentalmente salir de la casa de tu amiga, de este comedor. Qué sé yo, no sé, si no ponemos un CBU nuestro, si no querés vos, somos solidarios nosotros. A cualquiera de nosotros pone el CBU y después te lleva la plata, como quieras. No sé, me parece a mí. Aguardemos un segundo, ahí vamos a pasar el alias, ¿sí? ¿Está nombre tuyo la cuenta? ¿Cuál es tu nombre completo? Cristina Alejandra Acevedo. Cristina Alejandra Acevedo. Ahí les vamos a pasar el alias también para que lo puedan poner en pantallas de Mercado Pago, ¿es así? Sí. Bueno, a ver. Recuerden este nombre y apellido, Cristina Alejandra Acevedo, porque cuando coloquen el alias, nunca falta el piola, el vivo o la viva, que pone uno similar, por si se confunden en un punto, en una coma, en algo, y se lo terminan transfiriendo a otra persona. Sé que parece obvio, pero generalmente digo hay apellidos y apellidos con C y con B corta, ¿no? Acevedo, con B larga también. Claro, sí, sí, sí. Sí, ahí se escriben de distintas maneras, ¿no? Digo, a mí me sale, viste, con Ana somos muy particulares, el equipo en general de Tiempo Real, de querer ayudar a la gente. Imaginen ustedes ser estafados en el sueño de la casa propia. Imaginen ustedes poner pesito por pesito gente muy humilde, laburante, con chicos muy pequeños que tienen el sueño de tener su departamentito. Quizás tienen una o dos habitaciones, ¿no? Y que vengan de la noche a la mañana y te arrebaten el sueño, te lo roben mediante amenazas o que te apunten a la cabeza. No es tan sencillo volver a empezar para estas personas. Por ahí para Ana, para mí o para alguno que tiene una mejor condición económica, tampoco es sencillo, pero tenemos otras posibilidades, otras facilidades. Cristina no está dentro de ese grupo. Bueno, ahí lo pasamos. A ver, ahora vamos a chequearlo bien, lo chequeamos, la producción hace siempre esto, lo chequeamos y vamos a tratar de darle una mano. Cada uno de nosotros aportará lo que puede, es primero de mes, algunos cobraron, otros no, pero bueno, creo que a Merita, no sé vos qué pensás, Negrita. Me parece más que justo, la verdad es que... Ahí está, Negra, ¿cuál es? Alias, Luquis1985. Luquis con K. L-U-K-I-S-1985. No sé si hay alguna manera de verificar en cuánto está, supongo que no debe tener... Sí, acá lo tenemos. A ver, acá. A ver, vamos a intentar subirle un poco el brillo. El brillo. ¿Podemos subirle el brillo a la pantalla? Y además con el sol se complica. Sí. Se complica. Tiene 2.500 pesos en este momento, así que vamos a ver cuánto va sumando. Sí, ahí está, perfecto. 2.500. Vamos a poner para atrás. Bueno, vamos a retardear los más. Luquis1985. Les voy a decir algo. Sí. Gracias, Camila. Gracias, Camila. La laura de Camila. Yo sé que la situación en la Argentina es difícil. Sí. Yo sé que estamos todos en un momento extremadamente difícil. Yo sé que es muy complicado, es muy complejo desprenderse de unos poquitos pesos para poder ayudar a alguien. Pero también, al mismo tiempo, sé que el público de Crónica es extremadamente solidario. Y sé que la gente en la Argentina también es extremadamente solidaria. Quizás no la va a salvar lo que le podamos transferir a Cristina, pero va a ayudarla, claro, a paliar un poco esta situación que está viviendo. Ella misma está contando que casi le matan al perrito que no lo puede llevar al veterinario, que está en la calle, que no tiene posibilidad, que está enfrentada a una casa de una amiga. O sea, está, chicos, 117 mil pesos. Yo, la verdad es que emociona. Emociona el público enorme que tenemos. Enorme. Emociona. Emociona el público que tenemos. Yo te digo, acá me escriben dos, dos, pará, uno, dos, seis personas. Me dicen, negrito, no tengo un mango, pero le voy a dar 100 pesos. Otro me dice, negro, 50, ya puse. O la gente, tiene que ser material, algo para donar. Mirá, uno me dice, negro, negro, puse, sí, el mismo, el de 50 pesos. Está bien, me preguntan. ¿Cómo? No me tenés que preguntar si está bien. Quiero abrazar a la gente. Tenés 50 y ayudás con 50. Tenés 10 mangos. Lo que puedas. Mirá, mirá la pantalla, negro, 260 mil pesos. No preguntes si están bien. La idea es ayudar. La idea es ayudar. ¿Saben qué pasa? Miren, todos nosotros venimos de familias trabajadoras, familias humildes que la pelearon, con muchos sacrificios. Padres que pelearon, 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 levantándose a la madrugada, levantar todo de domingo a domingo, laburando. ¿Viste? Y tener su piso, tener su techo, su baño, agrandar la casa, su habitación, pintar. Sabemos lo que es el sacrificio de la gente trabajadora de lo humilde. Por eso el canal del pueblo es Crónica HD. Porque conoce las dificultades que atraviesa el pueblo, los que menos tienen, los que más necesitan. El canal de la gente. El que te muestra otra Argentina, otra realidad, el que tiene otra agenda. Completamente diferente al resto. Por eso marca tendencia en muchas cosas este canal. Y hay un corazón gigante, como este hermoso país, de la gente que nos ve permanentemente. Que a veces es más, a veces es menos, pero hay gente fiel que está para ayudar a personas como Cristina. Y que le tuvimos, agrego algo más. Y que le tuvimos que insistir varias veces para que nos dé el alias. Porque no estaba planificado el alias, no estaba planificado llevar adelante ningún tipo de colecta. Y le tuvimos que insistir en varias oportunidades para poder... Gracias. Gracias por ver el video. Y que comienzan a apuntarle a un bebito a la cabeza para poder retirar a las personas que están viviendo en este lugar. Pero, ¿trataron de ayudarte? ¿Te dijeron algo? ¿O tengo miedo que a mí también me pase? Disculpen, no escuché bien la pregunta. Si los otros vecinos que viven en el lugar también tienen miedo que les pase a ellos. Si te ayudaron en algún momento. ¿O te contaron, por ejemplo, si sabían que eso iba a pasar? Sí, sí, reiteradas veces, pero como yo dije, yo lo llevé a la justicia todo esto. Y yo esperaba respuesta de la justicia, un respaldo de la justicia. ¿Me entiendes? Y otra, los vecinos cuando sucedió, había pasado lo sucedido, vinieron todos corriendo a ayudarnos. Ajá. Porque nosotros no solamente somos personas de situación de vulnerabilidad, ¿no? Entendemos la situación en la que estamos, en la que está el país. Sí. Y la cosa es que yo, como yo dije, yo siempre, siempre amé, amo y amaré toda la vida y moriré ayudando al pueblo. Porque es mi tierra, es mi país. Vos tenías un comedor, ¿no? Tenía una olla popular. Tenías un comedor. Donde los chicos venían a buscar la comida, la merienda. Sí. Y hoy por hoy, el día viernes a la tarde, me vienen todas a buscar y yo estaba en la situación esa. Ni siquiera estaba porque estaba en la comisaría, en el hospital. Pará, 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 Cristina, pará, pará, pará. Hasta el momento que te echaron del departamento, de tu casita, ¿vos tenías el comedor, ese merendero? Sí. Y ese día cuando te echaron, venían los chicos a buscar la merienda y vos estabas peleando por defender. Sí. O sea que los pibes de ese barrio se quedaron sin la merienda que vos le dabas. Sí. Bueno, más necesario el dinero que estamos juntando, ¿no? A ver, Cami, exacto, exacto, Tami, a ver, Cami, hacemos un refresh, a ver, no tenía este dato, que tenía un comedor y ayudaba a la gente, no tenía el dato. Estamos casi llegando al millón de pesos, 990.000 pesos. Muy bien, muy bien, muy bien, un palo, muchachos y chicas, en cuestión de menos de 10 minutos. Estamos muy bien. Lucas 1985, con K y con S. Lucas 1985, llegamos al millón de pesos. Tenía 2.500 pesos, ¿no? Llegamos, sí, negro, sí, negro. Sí, Cami, decilo, decilo, Cami, decilo con orgullo, Cami.